La verdad que es cierto, tuvimos un partido de altibajos, en algún momento esos altibajos, las partes bajas fueron en este momento de la pretemporada son normales, hay otros en que no, hay otros en que definitivamente al margen del rival teníamos que haber mantenido una buena estructura ofensiva, de repente es el primer partido donde tenemos nosotros la manija del juego, hemos tenido partidos como Pidón, Toluca, Boca Juniors, donde de repente era más un poco de resguardar, que también fue muy importante, situaciones defensivas y buscar recuperar la pelota y arrancar. Hoy es uno de los primeros partidos donde tenemos la manija o la responsabilidad mayoritaria de ir por el partido, perdón, de ir por el gane, entonces si nos, de repente nos trabamos en algún momento, eso es lo que estamos conversando ahora, de que hay que respetar los movimientos que se están haciendo, que fue en el segundo tiempo donde logramos encontrar un poquito más las opciones con algunos movimientos que hicimos, algunos cambios desde el punto de vista táctico que fue importante y obviamente pues tuvimos ya el control del juego más a plenitud, le dimos una buena amplitud al partido, movimos más a nuestro rival y pues al final de repente sí, en el pase antes de la asistencia o antes de la jugada sí nos faltó tal vez un poquito de calma, mejoramos con respecto al primer tiempo pero también pienso que el volumen de juego que logramos en el segundo era para todavía tener mucho más opciones de gol y tener un marcador mucho más soldado, mucho más tranquilo. Yo estoy apoyando el hecho.